Bueno, ya estamos de regreso. Mire usted, hay una nota, pues una nota delicada, una nota importante que yo creo que debemos de comentar. Esta mañana muy temprano, en San Juan Bosco, en el boulevard San Juan Bosco, hubo noticias de disparos. Los disparos aparecieron y iban dirigidos contra una vivienda. Cuando llegó la policía, la policía preventiva en este caso, hay que recordar que también hay ya patrullaje de la policía militar en León, y de eso vamos a hablar precisamente ahorita con Carmen Martínez en un momento. Pero en este caso, quien arribó al lugar fue la policía preventiva. Identificaron que hubo disparos contra una vivienda y además se había dejado una cartulina con un mensaje de un grupo delictivo. Después logró saberse que ahí viven en esa casa, contra la que hicieron los disparos contra un muro, nada más, como una especie de atentado, amenaza, advertencia. Ahí viven familiares del Procurador de Justicia del Estado, Carlos Amarri Paguirre. Esto dio lugar a una intensa movilización. Tratamos de hablar con el vocero del Gobierno del Estado, Enrique Avilés, que nos dijo que no había confirmación de tales hechos. Vecinos del lugar escucharon estos disparos. La cartulina también fue identificada. Y hace unos momentos también el Secretario de Seguridad, Álvaro Cabeza de Vaca, dio algunos datos sobre el hecho, también negando que no sabía quienes vivían en esa casa. Por lo pronto está Carmen Martínez aquí, en el teléfono, para decirnos cómo está habiendo, bueno, algunas reacciones en torno a la llegada de la Policía Militar y a los mensajes de cero tolerancia que el gobernador Miguel Márquez ha realizado en estos días con motivo de la llegada de los militares, de este endurecimiento de la actividad de vigilancia en todo el Estado, por lo menos en los 20 municipios donde van a estar estos operativos. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Arnoldo? Buenas tardes a ti. Buenas tardes. En el auditorio. Así es, pues ya hubo algunas reacciones de parte de integrales, pues justamente aquí en León, de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, quienes se pronunciaron sobre la delicadeza del tema en el aspecto de la política de cero tolerancia que en el ser gobernador Miguel Márquez Márquez. Hablamos en específico con Rocío Nabeja, presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León, quien mencionó que sí debe existir una política de mano dura de parte del gobierno del Estado y en general de las corporaciones de seguridad, pero que tienen que fijarse con exactitud cuáles son los protocolos a seguir, en la operatividad que tendrá la Policía Militar en conjunto con las fuerzas del Estado y las fuerzas municipales ahora en la intervención que tendrán en los 20 municipios del Estado. Según Rocío Nabeja, dijo que se deben puntualizar cómo es el protocolo de actuación y que esos protocolos, pues, garanticen que no habrá ninguna violación a los derechos humanos, pero sobre todo también que estos protocolos vayan acompañados de la capacitación de elementos de seguridad tanto del Ejército como de las policías municipales y estatales. Esto, pues, para que ellos comprendan exactamente cuáles son los derechos humanos, cómo deben actuar, cómo no deben actuar, y pues tengan atención, ¿no?, al momento de realizar su operación. También Rocío Nabeja mencionó que esta política de cero tolerancia debería ser paulatina y que se vaya avanzando poco a poco conforme se vayan definiendo los protocolos de los que hablaba. Aquí lo que platicó Rocío Nabeja sobre el tema. Correcto, lo escuchamos. Y si queremos establecer una política de cero tolerancia, las instituciones tienen que estar sólidas, preparadas, sensibilizadas, capacitadas en el tema del respeto a los derechos humanos y, evidentemente, en hacer cumplir el Estado de Derecho. Totalmente de acuerdo. Creo que hablar de cero tolerancia es hablar de un proceso gradual en donde tendremos que juntos construir ese proceso gradual. ¿Dónde empezamos? ¿En qué tema iniciamos? Y difundirlo, involucrar a la ciudadanía, no imponer, sino que juntos decidamos cómo poder ir construyendo eso. Y, evidentemente, las organizaciones civiles, las instituciones educativas, toda la sociedad civil organizada, los medios de comunicación, estaremos convergiendo en ese proceso. Muy bien, pues a mí me llama la atención, sobre todo, Carmen, que se hable de cero tolerancia ahora que llegó la brigada militar y pensar, como dijo el obispo de Sedaya hace unos días, que antes sí había tolerancia, que con las policías estatales y municipales había algún tipo de tolerancia. Bueno, aquí falta que nos den más explicaciones, ¿no? O cuando se vayan los militares en algún momento dado, porque se supone que esto no es permanente, regresará la tolerancia. Yo creo que habría que tener claridad en cómo se quiere manejar este tipo de políticas. Carmen, ¿algo más? Sí, sí, me parece que me he platicado un poco sobre lo que habló el gobernador Miguel Márquez, justamente sobre esta política de cero tolerancia. Ayer le preguntamos en específico a qué se refería, ¿no?, con esta palabra, con esta frase de cero tolerancia, con esta política. Y bueno, Miguel Márquez dijo que se necesita mano dura de parte de los municipios y de las corporaciones para atacar cosas tan simples como faltas administrativas, de tal forma que, bueno, ya con la presencia del ejército y ya los operativos conjuntos, la autoridad no sea una burla. Así lo dijo literalmente Miguel Márquez Márquez, y recalca, recalca esta política de cero tolerancia. De acuerdo, escuchamos lo que dijo Miguel Márquez, ya puntualizando esta estrategia en conjunto con el ejército. Correcto. Por eso van 400 elementos de policía municipal y policía estatal, 200 más o menos, que estarán integrados con la policía militar. Ellos son los primeros respondientes. No, mano dura es mano dura, ¿eh? No, pues iban a empezar desde ustedes a decir, ay, pobrecito, no, tiene que haber orden. No, ya estuvo bueno, nos piden que haya orden, nos piden que haya paz. Y luego después, ay, agarraron a mi hijo y son los primeros que los esconden, son los primeros que solapan. Pues no. Digo, sin vulnerar sus derechos. Totalmente de acuerdo, no vamos a vulnerar los derechos humanos, pero sí que no sea la autoridad una burla. Yo me toca verlos. Que pasan frente a las autoridades, con la música a todo volumen, tomando cerveza y como si nada. Es una falta de respeto a la autoridad. Bueno, Carmen, vaya, vaya, vaya. ¿Y la cero tolerancia no debería aplicar también a los funcionarios que violan la ley? Por ejemplo, los tres días de castigo que le dieron al secretario de Turismo por licitar obras y hacerlo sin apegarse a la normatividad. Eso creo que está peor que pasar con la música muy fuerte, ¿no? Sí, eso es un daño profundo, también lo que han hecho algunos funcionarios públicos. Y bueno, la cuestión es que no han sido investigadas, que han sido bastante toleradas y que, bueno, no aparecen dentro de la cero tolerancia que ahora anuncia el gobernador Miguel Márquez Márquez. Está muy enojado, dice que los reporteros no empecemos. Yo creo que a los reporteros nunca le decimos que pobrecitos delincuentes, ¿no? Más bien lo que le reclamamos es que no haya piso parejo también con sus funcionarios. Sí, exactamente, que se anuncie una política así, pues no especifique cómo, ¿no? Cómo van a actuar, cuáles son los protocolos, cuáles son las medidas que se están tomando pues para garantizar los derechos humanos de todos, ¿no? Así es, Carmen. Y bueno, con la presencia de la Brigada Militar no han disminuido mucho las acciones de violencia. Siguen presentándose homicidios en Celaya, en Salvatierra, en Pénjamos, en contra de una fosa clandestina. En Celaya, ayer por la tarde un cuentaviente fue despojado de 160 mil pesos que había retirado de una sucursal bancaria. Bueno, vamos a ver si conforme pasan los días, si conocen el terreno, los integrantes de esta Brigada Militar empiezan a disminuir los delitos, por lo menos, y que no se dediquen nada más a perseguir a los que no traen casco y los que traen la música fuerte. Carmen, gracias. Gracias, Hernando. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.